La mayoría de estos jóvenes están contratados por agencias de marketing. Si no consiguen los objetivos marcados, les despiden. Solo así se entiende el comportamiento de algunos. José Antonio Masegosa. Aunque todos despiertan la misma admiración, porque no son solo los símbolos de una industria. Marcaron épocas, distintos modelos de distintas casas con sus accesorios y hasta con las vestiduras del momento. Todo tiene ya su merecido hueco en la historia y en esta exposición. El novillero Álvaro Lorenzo embrujó ayer al público asistente en Vista Alegre al cortar un total de cinco orejas. Álvaro salió a hombros por la puerta grande, acompañado de Martín Escudero, que sumó dos apéndices. Gabilondo toma las riendas del socialismo madrileño, aunque con una gestora que aún seguirá tutelando el partido aquí en Madrid. Reconoce que no lo hace en la mejor de las coyunturas y que no es ni fácil ni cómodo. Ante la falta de primarias para su elección, Ángel Gabilondo se ha mostrado conforme con la manera directa con la que Pedro Sánchez le ha convertido en el candidato a la Comunidad de Madrid. Y quien le ha elegido, Pedro Sánchez, hoy le mostraba todo su apoyo. El secretario general de los socialistas además ha defendido ante los suyos en León que Ángel Gabilondo no esté afiliado al Partido Socialista. Y Grecia se enfrentará mañana a su realidad. Lejos del populismo que prometía Siriza, su propio camino siguen siendo los recortes y la austeridad. Mañana el gobierno de Tsipras presentará una lista de reformas indispensable para recibir una prórroga al último tramo de ayudas. La Troika además va a seguir vigilando todos los movimientos de Atenas. Detrás de esta iniciativa está una nueva distribuidora dedicada al cine para niños, Rita y Luca Films. Una productora que nace con vocación lúdica, pero con ganas de enseñar a los más pequeños cortometrajes muy creativos e historias llenas de imaginación. Hoy lo hemos comprobado con un grupo de jóvenes espectadores. Pero, ¿qué pasa por la cabeza de un francotirador antes de apretar el gatillo? Para saberlo, hemos estado con la brigada de paracaidistas Almogavarabes 6. Por cierto, no les gusta la palabra francotirador. Prefieren que se les llame tiradores. ¡Gracias!